¿Qué tal Marcelo? Muy buenas noches, bienvenido a la caravana del ascenso, Mariano de Luz Uriaga te saluda. Bueno, ahora han empezado a encontrar en la vuelta, ¿en qué se basa esto Marcelo? Bueno, primero llegué y fue todo muy rápido, conocer los jugadores, jugadores sin pretemporada, mucho lesionado, mucho suspendido, un plantel muy corto y bueno, nada, era muy complicado, muy complicado, pero hicimos una gran pretemporada, tengo a disposición 32 jugadores y cambió todo, cambió todo, físicamente están perfectos, moralmente están bien, así que bueno, vamos encontrando el camino deseado. Lograste cosas importantes, hoy por ejemplo, ganar de visitante en una cancha muy difícil, dar vuelta a un resultado, dar vuelta a un resultado, bueno, volver a sumar de A3 es importante y ahora cambia el objetivo de este, el porvenir, se empieza a mirar al reducido, se empieza a creer desde lo futbolístico, desde lo anímico. El objetivo es el mismo, salir de ahí abajo, del promedio del descenso, es el primer objetivo, si después saliendo de ahí llegamos, se nos dan los números como para estar peleando el reducido, bienvenido sea, pero el primer objetivo es salir del descenso, ¿no? Todas estas, bueno, virtudes, fueron virtudes tuyas, pero también consensuada con un plantel que salió a flote luego de muchas derrotas, que parecía que estaba sumergido en lo profundo, bueno, se tocó fondo y ahora se empieza a mirar desde otro ángulo el campeonato. Sí, sí, la verdad que sí, igualmente para nosotros no es un tópico, pero no logramos nada, y lo que sigue, bueno, salimos de ese momento complicado, alverso, pero todavía tenemos muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimos partidos, muy, muy duros por delante, pero bueno, hace seis partidos que nos perdemos, somos el segundo equipo del 2018 con más puntos sacados, y eso, bueno, te da mucho optimismo y mucha fuerza, ¿no?, para seguir peleando. En un club que a veces quizás tiene algunos imbronazos de inconveniente, ¿no?, desde lo institucional, desde lo político, ustedes se mantuvieron al margen y pudiste revertir la mala imagen del 2017. Sí, sí, bueno, bueno, yo qué sé, es un club donde el presidente sabe muchísimo del fútbol, muchísimo del fútbol, y bueno, eso para mí me facilita mucho las cosas. Hoy, en este momento, estamos concentrados, después de haber jugado, se concentró todo el plantel y, nada, mañana entrenamos, y después del entrenamiento, van a su casa y de vuelta al entrenamiento el domingo. Pero, fíjate, terminamos de estar recién y ya estamos concentrados. Imagínate si hacen bien las cosas, no sé, eso para el jugador es fundamental. Y ya están pensando en lo que va a ser el partido con Argentino de Quilmes. Terminaron golpeados algunos jugadores, se hacen tareas regenerativas en la semana, y ya vos vas pensando la táctica, ¿no?, en un... No, no, no tan largo plazo, ¿no? No, bueno, yo ahora, bueno, en un rato me voy a costar y ya empiezo a mirar partido de Argentino de Quilmes, aunque no lo creas, y, nada, mañana los jugadores tienen piletas, tienen piletas de agua fría, así que tienen la rehabilitación lo más posible, cosa que estén a punto por armarte. Y un rival, justamente, el último que entra en el reducido, ¿no?, descontarle puntos a este equipo, más allá de que, bueno, lo importante para ustedes es sumar puntos, es fundamental. Y sí, bueno, vamos, voy para el camino que vos querés que vaya. Estamos a nueve puntos reducidos, si descontamos a este equipo nos quedamos a seis. Sí, pero bueno, nuestro primer objetivo es salvarnos del descenso, en el sentido del promedio, salir lo antes posible de ahí. Hoy comprometimos a Luxur y a Berazategui, que quedaron abajo nuestros, así que, pero el primer objetivo es eso, salimos a cuartos los partidos, como si fuese en el último, una final para... Y, bueno, los jugadores están interpretando eso. Y, bueno, precisamente, ¿no?, interpretaron lo que vos venís pregonando, lo que vos, la táctica que vos venís imponiendo, ¿sentís que ya están a la perfección en los conceptos que vos vas dando? ¿O todavía algunas cosas hay que remarcar más? Yo creo que hay que remarcar continuamente, digamos, dentro de lo que uno elige para jugar cada sábado, cada jugador, siempre hay que seguir remarcando y recordando las obligaciones, la conducta dentro del campo, y, bueno, nunca nos tenemos que quedar con lo que hicimos, siempre enfrente tenemos partidos distintos, uno más distinto, otras tácticas distintas, entonces nosotros siempre nos tenemos que adaptar a lo que viene, ¿no? Y por eso hay que seguir trabajando. Pudieron empezar a tener la pelota, no le generan tantas situaciones de riesgo, ¿algunos de los tips o algunas de las cosas que pudiste mejorar en el porvenir versión 2018? Y, bueno, es en creciendo, ¿no?, todo, porque, bueno, a medida que empiezan a tener estas cosas, otras se van sumando. Sí, sí, están entendiendo el mensaje, saben lo que nos jugamos, que todavía dependemos de nosotros, y, bueno, el mensaje, lo vuelvo a repetir, lo están cargando muy bien. Fijate, no estamos concentrados, ningún jugador se queja, nada, y todos tiramos para el mismo lugar, el grupo está muy unido, eso es fundamental, y el que está para entrar no tiene ningún problema, porque están todos en condiciones muy, muy parecidas, uno un poquito más que otro, pero, como le digo, si yo tiro 30 bolillas, el que saco puede jugar en la primera del porvenir, así que fíjate que es competitivo, totalmente el. Bueno, qué importante eso. Bueno, Marcelo, te agradecemos esta participación en el programa, la verdad que nos pone contentos, porque sabemos que sos un técnico trabajador, y que pregonás siempre el buen fútbol, lo mejor para vos y para toda la gente de Herli. Bueno, bueno, gracias a vos, gracias por comunicarte conmigo, y bueno, esperemos que pronto no hagas otras notas para, quiere decir que vamos por buen camino, un saludo para vos y toda la audiencia. Muchas gracias, Marcelo, lo mejor para vos, y que tengas un buen año. Gracias, igualmente, un abrazo, mucho gusto. Gracias.